Ya está la mañana En que vengo a sanar Venimos todos con bultos Y ya se han de visitar El día que es una siesta Hacieron todas las flores En que vengo a sanar 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 ¿Qué será ser un San Juan? ¿Qué será ser un San Pedro? No voy a encontrar como andando con las piezas. No voy a encontrar como andando con las piezas. ¡Oh! 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 Música